¡Susso! ¡Ahí está! ¡Promesa a la memoria del Calibano! ¡Fue en la caja de la vista! ¡Tremendo torazo! ¡Muy noble! ¡Por la cabra! ¡Feliza nada más! ¡Vean! ¡Figúrale a Raúl lo que te hace! ¡Ajá! ¡Fiesta! ¡Selicidades de nuevo! ¡Muchas y señores! ¡Ese va a ir! 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 ¡Ratociste! ¡Muchas y señores! ¡Muchas y señores! ¡Ya lo tenías amigo! ¡Ese va! ¡Ese va a ir! ¡Carrón! ¡Ese va a ir! ¡Este va a ir! ¡Ratocito! ¡Ese va a ir! ¡Ratocito! ¡Vamos! 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 Demuestra que hay ¡Ese va a ir! ¡Ahí se va a la bomba! ¡Aguien! 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 ¡No! ¡Muchas y señores amigos! ¡Lástima no llegó! ¡Ese va a ir! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ese va a ir! ¡Ese va a ir! ¡Defiéndose ase, Klink! ¡Defiéndose a se park! y no sí sí no 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 con facilidad y la gente aplaude con agradecimiento